El Senador Monreal Los trabajos van a ser presididos por el Senador Anaya Nosotros estaremos pendientes en la evaluación de cómo va la campaña en los diferentes estados, pero sobre todo en Nuevo León Les decimos que en Nuevo León el proceso va creciendo Rápidamente nuestros candidatos al Senado y a la Diputación están tomando su busca de trabajo Están tratando de formar equipo con los diputados locales como quienes representan a los actores de los municipios Por otro lado, nos placer decirles que con Morena está trabajando intensamente en el sector electoral Podemos garantizar que tendremos por lo menos un representante en cada campaña Que estamos trabajando, impulsando a quienes han estado trabajando en este proceso en todos los que va en el año Para tener todos los tres respuestas y en cada campaña En algunos plagiados tenemos una parada de 200 Y en medio de ellos se funda en la acto de la planta de los municipios Justamente con Morena ...también incluso nuestros espacios de representantes ante el Instituto Federal Electoral, ante los consejos locales y distritales, la tiene la representación Morena para precisamente, como mencionaba Mario Fernández, colaborar con la estructura y que pues esperemos que no suceda, porque en el 2006 sucedió y precisamente por eso se cedió el espacio de Movimiento Ciudadano ante el IFE para Morena, quien lleva a cabo la representación, junto con ellos vamos a colaborar, no obstante, en el Movimiento Ciudadano no tenemos diputados registrados federales a Movimiento Ciudadano, se está colaborando con los candidatos a diputados federales, con los candidatos a senadores para hacer en su mayor esfuerzo el trabajo que podamos y en su caso estamos apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Gracias. 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 Gracias.